¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo David Pero no me llamo en inglés ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ahora les voy a enseñar de cómo se dicen las partes de nuestro cuerpo en este caso, de nuestro rostro ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Empezamos Son cali Son cali Cabello Que viene de son tecónic Son tecónic Que viene siendo Cabeza Y cali Que viene siendo Casa ¿Qué es lo que dicen? Casa Entonces ese náhuatl es como la casa o casita de la cabeza ¿Qué es lo que dicen? Son cali Son cali Cabello Nakazli 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 Oreja ¿Qué es lo que dicen? Nakazli Oreja Niacazoli Niacazoli Nariz Niacazoli Nariz Esteio Ocho Ocho Esteio Ocho Kamatl, kamatl, boca, kamatl, boca. Tlankochtli, tlankochtli, diente. Nech ne pili, nech ne pili. Lengua, nech ne pili. Tenchipan, tenchipan. Labio, tenchipan. Labio, ishkwaig, ishkwaig, frente del rostro, ishkwaig. Tlaskamatimiak, muchas gracias. Buah, katimuitasen, panseyo, la vamos al ishkopinali. Kapanokiatie, kosin, kenimuiliak, kennochipatotlakayo. Bueno, vamos a aprender también todo acerca de nuestro cuerpo en otro video. Temuitasen, nos vemos. Shistokan Kuali. Que estén bien.